Ok, chicos, para su actividad de hoy vamos a dibujar el ciclo de vida de un pez. Entonces, chicos, vamos a ir a una página nueva y vamos a empezar con nuestra fecha de hoy. Tienes 5, el 26 de mayo, chicos. 5, 26, 2021. ¿Ya tienen su fecha? Excelente. Ahora vamos a escribir nuestro título aquí. Vamos a poner ciclo, 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 espacio de dedo, te, espacio de dedo, vida, ups, vida, espacio de dedo, de, espacio de dedo, un, y voy a poner pez acá abajo porque no me cabe, de un pez. ¿Qué ciclo de vida de un pez, chicos? ¿Ya escribieron su título? Si no lo escribieron, por favor, ponle pausa este video hasta que tengan su título. Ok, chicos, ahora nosotros vamos a hacer 3 círculos. No tienen que hacer 3 círculos y en Double Girl aprendimos que nacen los bebés peces en qué? Bueno, huevos, ¿verdad? Entonces voy a hacer las anémonas porque ellos viven las anémonas. Voy a hacer los huevitos. Entonces voy a hacer los huevos. Y las anémonas. Y ellos tienen miles de huevos. Entonces voy a dibujar muchos, muchos, muchos huevos. ¿Ok? Y cuando dibujo mis huevos voy a colorearlo. Los huevos. Los huevos. Y también las anémonas. Ok, chicos. Y nos falta la etiqueta, ¿verdad? Tenemos que escribir aquí huevos. No sé qué pasa con mis amigos hoy. Huevos. Huevos. Y ahí está. Tenemos huevos. Ahora voy a poner la etiqueta. Porque los huevos se convierten en qué? Se convierten en bebés. Pez joven. ¿Verdad? Entonces voy a dibujar un pez pequeño. Sí. Y tiene las franjas rojas mi pez. Y voy a ponerle color a mi pez joven. Y voy a escribir la etiqueta. Pez joven. ¿Verdad? 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 Escribieron pez joven. Sí. Ok, chicos. Vamos a checar. Deben tener su título. Pez círculos. Y huevos. Con etiqueta y color. Y pez joven. Con etiqueta y color. ¿Se lo tienen? Si no, ponle pausa a este video. Hasta que su cuaderno se ve conmigo. Y chicos, por último. Los peces jóvenes se convierten en peces adultos. Entonces voy a hacer el pez más grande. El pez adulto tiene que estar más grande, chicos. Porque crecen, ¿verdad? Los peces. Sí. Crecen los peces jóvenes a peces adultos. Y la etiqueta que voy a escribir es Pez adulto. O también, chicos, en PebbleGo usaban la palabra hembra. La hembra le pone los huevos. Y voy a poner una flecha porque este es el ciclo. La de huevos, pez joven, a hembra. Y luego hace huevos, pez joven, a hembra. Ok, chicos. Así se debe tener su cuaderno. Tienen la flecha, el título y luego tres círculos. Huevos, con dibujo, color y etiqueta. Pez joven, con dibujo, color y etiqueta. Y pez adulto, con dibujo, color y etiqueta. Cuando ya tienen todo lo que necesiten, chicos. Sus dibujos, sus etiquetas, su título. Están listos para tomarle una foto. Y enviarlo Google Classroom a su maestro. Los veo en el próximo video, chicos. Adiós. 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 Adiós.